Hoy os traigo el truco definitivo para subir de rank rápido en Dokkan Battle para ganar zenys, para ganar medallas, para ganar objetos de leveo y para conseguir sobre todo Dragon Stones para abrir Summons Chicos, estamos ante el truco definitivo, eso si, temporal, hasta el día 8 creo recordar, pero con el cual vais a ganar muchos objetos en Dragon Ball Z Dokkan Battle Así que chicos, vamos con el truco de Dragon Ball ¡Vamos allá! Vamos con el truco, para empezar es muy fácil y vamos a ganar un montón de medallas, para empezar nosotros tenemos tal que así la pantalla de inicio del Dokkan Battle Pues bueno, le damos al circulito verde, nos vamos a eventos y para ganar medallas zenys, subir de nivel, para hacer de todo con este evento super rápido Lo que hay que hacer es irse al principio del todo, al evento de Looking for Mr. Right Este es el evento exclusivo de Bulma, en el cual no solo vamos a poder conseguir zenys, medallas, ítems de leveo y nivel También vamos a poder conseguir a Bulma y vamos a poder hacerle un Hidden Potential y un Awaken, Awaken no sé, pero Hidden Potential seguro que sí Con los Orbes que vienen también en el evento, pero bueno, ahora lo vamos a explicar y vamos a ver cuál es el truco más rápido La vía más rápida para ganar rank rápido, medallas, dinero, de todo Nos vamos al evento, ¿vale? El evento, si nos vamos a información, obviamente, dura, si os vais abajo del todo El evento dura hasta el 31 del 8, hasta el 31 de agosto, ¿vale? Empezó el 27 de julio y hasta el 31 de agosto, pues bueno, pues tenemos el evento Así que tenéis tiempo de sobra para subir la cuenta al nivel ciento y pico y ganar muchísimo zeny, muchísimas Dragon Stones y demás Vamos a hacer la prueba, nos metemos en el evento, hacemos Steinhardt, ¿vale? Nos metemos en el evento, seleccionamos cualquier Bulma, nos van a salir tres Yo me cojo siempre la morada, no sé por qué, me cojo siempre la morada y nos vamos al mapa Esta sería la Stage, aquí nos sale Bulma hablando y demás, muy bien, empezamos con esta Stage Nosotros tenemos dos vías, dos caminos, el camino de la nube de la derecha y el camino recto En el cual nos enfrentaríamos, en este caso, a Tharbon y podríamos ir saltando sobre los orbes azules que nos dan Los puntitos azules que nos dan orbes para hacerle un potencial desbloqueado a Bulma Un Hidden Potential a Bulma Entonces nos iríamos a la nube del final y esta sería la parte más larga Pero no hay que hacer eso, simplemente hay que seleccionar tres, meterse en la nube de la derecha El número es irrelevante, podéis coger el número que queráis Y aquí nos lleva a esta pantalla En esta pantalla hay tres filas La primera de la izquierda sería la fila de zenys La del centro sería la de ítems de training para entrenar a los personajes Y la de la derecha serían las medallas para hacerle los awakens Vámonos a ir por la parte del zeny Para que veáis que bueno, que es súper rápido No se tardará nada en acceder a esta misión No se tiene que levear ni, o sea, no se tiene que combatir ni nada Y muchos me habéis preguntado que cómo se hace el evento de Bulma Pues muy sencillo, así Vamos combinando los números para tener el mayor zeny posible Y como veréis abajo, tenemos 600.000 de zeny Más de medio millón Se consigue enseguida y ya estaría Ya estaría Así ya hemos conseguido zeny ¿Que queréis ítems de leveo? Pues ahora vamos a los ítems de leveo Y mirad, mirad cuánto sube la experiencia Eso que yo estoy a un nivel bastante, pues bueno, pues bajito Pero la experiencia sube que no veáis Mirad, casi al 58, 600.777 Y dos misiones desbloqueadas de trunks Con esto también ganáis, si lo hacéis unas 20 veces al día Para empezar cuando se resetea el juego También ganáis Dragon Stones No sé si llegáis a ganar un total de 10 Pero bueno, las Dragon Stones las podéis ganar también en misiones O las podéis ganar en otro tipo de evento Vamos a hacer el siguiente paso Que serían los ítems de training ¿Vale? Los ítems de training para poder entrenar vuestros personajes Esta vez lo vamos a hacer más rápido Porque ya he explicado el primer paso Nos metemos en la nube Perfecto Nos vamos a ir por el centro Calculamos nuestras tiradas Muy bien En este caso sería, pues bueno Un ítem de training rare Ahora nos vamos a el segundo Me guardo los unos Yo siempre me suelo guardar las tiradas de uno Para, pues estos ítems de oro Que además, como tenemos dos tiradas Tenemos dos probabilidades de que nos vuelva a salir un uno Vamos a ver si nos sale un uno Sería perfecto No nos ha salido un uno Pero bueno, hemos ganado dos medallitas de oro Que son los ítems más difíciles de conseguir Por así decirlo Por eso siempre tiro por el oro Y como hay mucho tiempo Pues bueno, pues vamos ganando de todo A mí, Zeny, no me hace falta Ítems de leveo, sinceramente, tampoco Habéis visto que hemos subido al 58 O sea, que es decir Poca broma Se sube muy rápido Y nos han dado Pues bueno Pues cuatro ítems Tres ítems de leveo Y una stage que nos aumenta la experiencia Cuando vayamos a levear Que queréis medallas para hacer los awakens a los personajes No pasa nada Y funciona con cualquier bulma que os cojáis Por ejemplo Yo me voy ahora a conseguir ítems Para hacer los awakens Pues sería la fila de la izquierda del todo Y funciona 100% garantizado Habéis visto que rápido subo de nivel, ¿no? Pues así estoy todo el día Mucha gente me pregunta en Twitter Que si he pagado Que si me he marcado la del partner No Nos vamos por esta felita Perfecto Ítem de medalla Tiramos la tirada de uno Si nos sale otro uno sería la leche Nos sale un dos No pasa nada Ahora con un uno sería fantástico Por favor Uno Ahí está Ganamos el de oro Y ahora sí Pues nos vamos Tal vez este sería el camino más largo, ¿no? El del centro es el más corto Pero bueno Ahora sí Nos vamos a completar la misión Y ya estaría ¿Habéis visto? La primera fila sería Zeny La del medio ítems de training Y la segunda Bueno, la tercera La última en este caso Serían Pues las medallas Para hacer los awakens Yo creo que este es un método Muy, muy, muy Eh, sencillo Para subir de nivel la cuenta Para subir de rank la cuenta Y sobre todo Pues bueno Para conseguir Medallas Ahora Después de haber esto hecho Eh, haber hecho esto Perdón que me equivoco Repetidas veces Nos podríamos ir A misiones Y veréis Que hemos desbloqueado misiones Con lo cual Pues vamos a ganar Creo que dragon stones Y varios ítems Que nos dan Yo tengo en este caso 5 ¿Veis? Conseguimos dos dragon stones Conseguimos Eh, puntos de amistad Conseguimos otras dos dragon stones Llevamos cuatro Seis dragon stones Y porque no he hecho más misiones Porque si hago más misiones Ocho dragon stones en total Llegamos a un total de diez Si que llegamos a un total de diez Se consiguen dragon stones Rapidísimo Se consigue Ítems de leveo Rapidísimo Zeny rapidísimo Experiencia para subir de rank Rapidísimo Y medallas para hacer awaken Rapidísimo Espero que este truquito Os haya servido Os vale todo el mes Hasta el día 31 De agosto Así que aprovechad Subid la cuenta de nivel Porque vais a necesitar Team cost Para poner un buen equipo Vais a necesitar Pues bueno Pues eh Mucho rank Para ganar los eventos De dificultad Pues eh Super Zeta Heart Y de ahí en adelante Y espero que os haya servido El tutorial Si os ha gustado Darle un buen like Porque me ayudará un montón Y ya tendréis en el canal Más guías de Dragon Ball Z Dokkan Battle Para mi es un placer chicos Traeros Dragon Ball Z Dokkan Battle Aquí al canal Y para mi es un placer Estar como siempre A vuestro lado Ayudándoos Y informándoos En todo el universo de Dragon Ball Chicos Nos vemos en un siguiente vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima Chao chao Chau Chau